Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, como vieron en el título, compré plantitas en línea. Pues vamos a ver cómo vienen porque me acaban de llegar, entonces vamos a romperlo. Todos los datos ahí pues van a estar como tapados, ¿verdad? Bueno, vieron, lo compré en un vivero que queda cerca de mi casa, pero igual como que está medio lejos, entonces no podía ir. Estas suculentas las compré en una venta en vivo que están haciendo mucho aquí. No sé si allá en sus países también, pero aquí sí. Y pues vamos a ver qué tal vienen las plantitas que me pedí, que fueron solo tres únicamente. Me pedí unas macetas también. Vamos a ver. Miren. ¡Ay, qué emoción! Yo nunca había hecho esto. Miren, me viene, si no estoy mal, sustrato. Que se mira así bien, bien bueno el sustrato, entonces lo vamos a probar. Me vienen las macetas de las plantas, supongo. Y ya, ya vi las plantas. Vamos a verlas. Son tres, pero quiero ver qué tal empacaron y todo. Y qué tan grandes están. ¡Ay, no! Está hermosa. ¡Ay, no! Ya nunca había hecho esto, pero sabe desde cuándo la empacaron. Bueno, esta es una chévere Afterglow que ya la quería desde hace rato. Y pues me la topé ahí a buen precio y la verdad es que está súper linda, bien carnosa. Esta aquí, supongo que aquí estaba. Siento que está bien grande para el precio que me costó y por el tipo de suculenta. Vamos a ir con la siguiente. Supongo que... ¡Ah, ya vi cuál es! Esta de acá. ¡Ay, miren qué linda! Y viene en perfecto estado. Aparte que cuando la sacaron de su maceta y le retiraron el sustrato, pues creo que estaba bien hidratada porque no tiene nada. O sea, está completamente hidratada, toda gordita y está en buen estado. No vinieron rotas ni nada. Eso es lo bueno de no comprar en un vivero muy lejos, pues. Pero este sí está un poquito más cerca y tal vez me lo empacaron y me lo enviaron. Pero está todo bien. Entonces el riesgo que uno corre es que se lo empaquen mal o que en el transcurso de la avenida pues todo esté mal. No, yo no creo que... Yo creo que venía aquí, miren. Se mira tan, tan linda. Ay, me muero. Yo nunca había hecho esto. Lo voy a hacer más seguido, pero bueno. El dinero, ¿verdad? Y la otra que tenía muchísimas ganas de comprar, pero pues no había podido. Uy. Ay, tenía muchas ganas de comprarme esta suculenta. Es una calanchoe tirsiflora. Tiene poquita raíz. Está un poco como seca de acá. No tiene cochinilla ni nada. Ay no, todo está hermoso. Y trae dos. Para lo que me costó, creo que estaba a muy buen precio. Creo que estaba aquí adivinándole las macetas, pero está súper lindo. Y pues eso fue todo por la abertura de este empaque. Los demás son macetas que tengo que contar. Y se las voy a poner aquí para que vean lo hermosas de estas suculentas que me llegaron bien lindas. Ay no, estoy súper feliz. Yo nunca había hecho esto. Lo voy a hacer más seguido. Bueno, esas son la primera parte de este video porque les voy a enseñar otras compras que he hecho en vivero ya en presencial que las había estado guardando para poderse las mostrar con este unboxing de plantas. Bueno, ahora que ya estamos aquí vamos a trasplantar tanto la Afterglow como la Calanchoe y la Echeveria Mensa que me faltó mencionarles en el clip anterior. Pero ahí les estuvo apareciendo el nombre. No las voy a trasplantar en estas macetas súper grandes. Quiero ponerlas en estas que son como más chiquititas conforme al tamaño de las raíces y el tamaño de la roseta. Entonces vamos a empezar con la Afterglow. Voy a usar el sustrato que me dieron ahí para ver qué tal es. Vamos a probarlo. Al sustrato tuve que ponerle al final un poco de tierra negra para que me guardara más la humedad porque yo a mis suculentas... Ay, se me olvidó ponerle algo. Es que vieran que el clima está bien como raro. Les voy a poner estas piedritas. Está como raro porque el día de ayer en la noche llovió. Y fue literalmente toda la noche. Entonces, no quiero que se me vayan a podrir porque como las tengo en la intemperie a todas... No quiero que se me vayan a morir estas nuevas. Las tengo en un sustrato drenado, podríamos decirlo. Pero también que no sea tan drenado. Porque como están a la intemperie, necesito el sustrato que guarde un poco más la humedad y así no gaste tanto agua en regarlas. Entonces, me ahorro un montón y así las logro regar una vez a la semana. No saben lo feliz, en serio. Que me siento por estar comprando, haciendo cosas nuevas que antes no me hubiera atrevido a hacer. Por el mismo miedo de que peor si me estafan, el producto no viene bien. Muchas cosas en... Muchas cosas en que pensar. Pero, pues, aquí tuve una buena experiencia. Y así quedó esta afterglow. La voy a regar, pues, mañana. Porque sí está algo aguadita en una de sus hojas. Para que se hidrate súper bien. Ahora vamos a pasar... Esta maceta me puede servir. Vamos a pasar con la calanchoe tirsiflora. Quería meterlas separadas, pero mejor sí las voy a dejar juntas. It's Abraham. Si es Abraham. ¡Por Dios! Estas tres sucus fueron suculentas en línea. Y las otras que les voy a enseñar fueron en vivo y en directo. Yo las fui a escoger. Vamos a pasar aquí a la mensa, pero no sé si estas piedritas se van a salir. Unas se salieron. Miren, ya quedó. Me encanta esto. Quedó súper hermosa. Y vamos a limpiar aquí rapidito. En un corte. Bueno, ya quedó más o menos. Así quedaron estas tres nuevas plantas, si se dan cuenta. Esto es muy pruinosa y por eso se ve toda manchada, pero no tiene nada. Lo que les quiero enseñar son las tres nuevas suculentas que me compré en un vivero. Esta vez no encontré como mucha variedad. Entonces, pues fueron las que escogí porque me parecieron súper lindas. Y esta es la número uno. Está bien linda. Yo ya había comprado una de estas. Si no estoy más, si no es que era otra especie. Creo que es alguna paquiveria o alguna cedeberia. Cualquiera de las dos porque pachipitum creo que no es. Más como una paquiveria. Tiene cara de paquiveria. No me sé el nombre así original. Si ya lo encuentro, se los voy a dejar por ahí. La encontré a esta suculenta. Ya lleva una semana conmigo. Estas sí llegaron hoy, hoy. En 18 de octubre. Y esta sí ya tiene una semana. La encontré a un precio económico. Me gusta encontrar suculentas diferentes. Y que no en todos los viveros tengo. O sea, a los viveros que hoy no se dedican 100% a las suculentas. Sino que las rotan. O porque se les sacaban y traen otras diferentes. No sé cómo funciona. La otra suculenta es esta de acá. Miren. Es suculenta porque sus hojas son gordas. O sea, guardan bastante agüita. Y pues para mí, dejando que es suculenta. Para mí esta suculenta tiene como cara de un jade. Alguna crásula. El nombre exacto. No sé. Pero me gustó porque creo que ya la había visto en algún lado. No sé dónde. Y la floración de esta suculenta es hermosa. Entonces, más que todo, ahorita que me puse a pensar en eso, quiero que me vea una flor hermosa y bella. Quiero verla toda, completa. Y para finalizar este video, que sea de su agrado, también me conseguí esto. Ay no, miren que como ya quería también otro aloe diferente y más el común. Porque yo siento que la mayoría de las personas tiene este aloe. Que obviamente, ¿por qué lo tienen? Porque es hermoso. Me gusta. Ya quería este aloe, este brita. Ya se los había enseñado en un reel de Instagram. Si ustedes me siguen en Instagram, pues ya lo vieron. Fue una de mis nuevas como adquisiciones. Bueno, era. Porque ahora estos tres fueron las nuevas adquisiciones. Pero sí. La compré junto con estas tres. Y pues me siento muy emocionada porque en serio ya la quería. Ya la quería y además tocarla me gusta mucho. Pero no lo hago tanto por lo mismo porque no hay que estarlas tocando. Bueno, así fueron estas seis hermosas suculentas. Espero que les haya gustado el unboxing, mini unboxing de tres plantitas. La verdad es que no compré cantidad. Por lo mismo que me daba miedo de que no vinieran bien. Que a lo mejor me estaparan o cosas así. Pero me gustó todo, todo con estas suculentas. Lo que voy a hacer es dejarlas aquí en la sombra. Para que como venían a raíz desnuda y así. Pues no se deshidrate rápido con el sol. Entonces las voy a dejar ahí en lo que se aclimatan. Y el día de mañana yo las desriego. Bueno, eso fue todo, todo, todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este unboxing. A mí me gustan ver los unboxing. Y espero que a ustedes también les guste. Si fue así, pues no olviden suscribirse al canal. Que me darían un montón. Darle like al video y compartirlo. Muchísimas gracias por ver mis videos. Nos vemos en un próximo. Adiós. 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 Adiós.